¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Moni para aquellos que no me conocen. ¡Feliz fin de semana para todos! Espero que les estén pasando genial. Y bueno, hoy quiero compartir con todos ustedes un video que me pareció súper interesante y dije voy a compartirlo en el canal con todos ustedes para que reaccionemos. Me pareció que el título es bastante llamativo. Dice así ve un sudamericano a México. Ya quiero conocer cómo ven los sudamericanos a México, cuál es la perspectiva que tienen de los mexicanos, pero antes chicos recuerden que es muy importante que en este momento se suscriban al canal para que no se pierdan ninguno de los videos. Solamente tienen que darle clip al botón suscribirse y inmediatamente activar la campanita de notificaciones para que cada vez que suba un video nuevo, YouTube les avise. De todas maneras estoy subiendo videos casi todos los días para que estén súper pendientes en caso de que YouTube no les notifique. Y bueno chicos, ¿qué les parece si vamos a conocer este video? Bueno chicos, vamos a conocer la perspectiva que tiene un sudamericano con relación a México. Es interesante poder conocer cómo ven a México desde afuera. ¿Ok? ¿Están listos? Vamos a verlo. México es la catorceava economía del mundo, la cuarta en América Latina, la segunda, perdón, la cuarta en América, la segunda en América Latina después de Brasil, tiene 112 millones de habitantes y un PIB per cápita de 16.300 dólares. México es miembro de NAFTA, que es el Tratado Libre de Comercio de América del Norte, de la OSD, que es la Asociación de Países Desarrollados, de la APEC, que es la Alianza con el Pacífico. Es el número 35 en competitividad según el Doing Business y es el número 38 según el ranking de la UMD. También tiene México 12 tratados internacionales de comercio con 44 países. Importa 300 mil millones de dólares al año. El 49% de las importaciones de México proceden de Estados Unidos y el 13% de la China. A su vez exporta 298 mil millones de dólares al año, que es muy parecida a sus importaciones. Y el 80% del comercio de México en exportaciones es con Estados Unidos y el 4% con Canadá. Es el décimo productor de automóviles, el primer productor de plata. El 26% de la población tiene acceso a Internet y es el mayor consumidor de marcas de lujo de América Latina. México tiene un producto interno bruto que es cuatro veces el de Colombia, tiene 2.4 veces la población de Colombia, es 1.7 veces el territorio colombiano, tiene 1.7 veces el PIB per cápita colombiano y tiene 7.8 veces las importaciones de Colombia al año. Eso para ponernos en contexto. México es un país de regiones también. En la región centro de México, que es el DF y los estados vecinos al Distrito Federal. La región norte, que es toda la zona de influencia de Monterrey. La región occidente, que es la zona de influencia de Guadalajara. Y la región sur, que es tal vez la más parecida a muchas regiones de Colombia, que es toda la parte de Yucatán, de Veracruz y de los límites con Guatemala y Centroamérica. ¿Cómo estamos hoy? La balanza es muy desbalanceada, por decirlo de alguna manera. Colombia le vende a México algo así como 600 millones de dólares al año y México nos está vendiendo como entre 3.600 y 4.000 millones al año. Las exportaciones colombianas, y ahí tenemos una ventaja comparativa importante para nuestro perfil exportador, el 78% de las exportaciones colombianas a México son no tradicionales. Es decir, todo lo que tiene que ver con manufacturas, agro, textiles, confecciones, etc. Por sectores, el 53% es manufacturas, el 24% son prendas de vestida, el 19% es agroindustria y el 4% servicios. Los 20 primeros productos de exportación a México, que la mayoría son no tradicionales, representan solo el 51% de las exportaciones a México, cosa que es muy importante porque indica que podemos crecer y profundizar el comercio con este país. Digamos que México es una economía compleja, entonces es muy importante saber qué hacer y qué no hacer en ese mercado. ¿Qué debemos hacer? Las relaciones sociales son muy importantes para ellos. Es muy importante que la empresa y el empresario establezca qué tan prioritario es el mercado de México para su negocio. Y si decide que es prioritario, debe insertarse en el mercado mexicano, entendiendo que debe hacer presencia como si fuera local. Siempre haga un primer viaje de exploración a México. Identifique qué es lo que usted necesita tener para hacer presencia en ese mercado local. Y a la hora de fijar sus costos, entienda que el mercado de México tiene márgenes de alrededor del 35%. ¿Qué no hacer? Nunca negocie una exclusividad en México. Es decir, tenga varios distribuidores. Entienda que México es un país de regiones. No busque hacer negocios por email o mandando un vendedor por ahí cada rato. No. Venga a México con mucha frecuencia. Visite a sus clientes. Establezca relaciones personales con ellos. No confunda la buena calidad con precios altos. Nunca. Establezca muy bien cuáles son sus costos variables para poder entrar a un mercado como este. Nunca piense que México es solo la Ciudad de México. México es un país, como lo dijimos hace un rato, de 112 millones de habitantes. Y en la Ciudad de México solamente viven 20 millones. El resto del país es muy rico, muy amplio y muy diverso. Y nunca espere que el mercado se adapte a su producto. Más bien usted, adáptese a las condiciones del mercado de México. ¿Cómo es el perfil del consumidor mexicano? Es un consumidor altamente influenciado por los Estados Unidos. Las marcas líderes del mundo hacen presencia en México, por lo tanto es un consumidor sofisticado. El mexicano es abierto en lo macro. Ya vimos que México tiene 44 tratados y cerrado en lo micro. ¿Qué quiere decir eso? Que a él, como las relaciones personales son tan importantes, le gusta sentir que le está comprando a un amigo suyo mexicano. El 80%, el 20% de los hogares mexicanos más ricos tienen el 56% del ingreso. Y la clase media, es decir, el 60% de los hogares tienen el 39, 40% del ingreso. Es un mercado muy competido, con muy fuertes jugadores locales y con presencia de jugadores internacionales, digamos, muy importantes y de mucho prestigio. Hay tres tipos de mercado en México. El mercado masivo, el mercado de clase media o nuevos hogares que llamamos nosotros y el de altos ingresos. El mercado masivo es muy sensible al precio, tiene fidelidad por las marcas de confianza, le gustan las presentaciones de bajo desembolso, la falsificación de marca, es tradicional y nacionalista. El de la clase media es aspiracional y marquillero. Y el de altos ingresos es consumidor de marcas de lujo, no le importa pagar un precio alto, es muy seguidor de las tendencias de Estados Unidos y Europa. En bienes intermedios, el negocio de tamaño promedio no hace importaciones. ¿Eso qué quiere decir? No quiere decir que el colombiano no pueda vender allá. Quiere decir que tiene que llegar con el producto donde su cliente, sin ponerlo en líos de importar, ni manejar contenedores, ni cosas de ese tipo. La disposición a pagar por mejor rendimiento o calidad nunca es superior al 10%. Los referentes de calidad es Estados Unidos y el precio es el del líder local. Y están siempre dispuestos a cambiar por mejor calidad o por mejor servicio. Para tener un orden de magnitud, México compra 300 mil millones al mundo. De eso, solo el punto 26% se lo compra a Colombia. Los grandes vendedores de México son fundamentalmente China y el mercado de Canadá y Estados Unidos. Ahí tenemos una gran oportunidad, como quiera que el espacio para crecer es amplio. Nosotros hicimos un ejercicio para encontrar cuáles eran los bienes en los que Colombia tiene muchas oportunidades en ese mercado. Hay sectores madres para Colombia. Son aquellos sectores en los cuales las exportaciones colombianas valen más de 15 millones de dólares al año a ese mercado. Perdón, al mundo. Hay sectores de oportunidad inmediata. Entonces, quitamos nafta, porque la relación con ellos es muy fuerte, Estados Unidos y Canadá. Y dejamos sectores en los cuales México importa 30 millones de dólares del mundo, del resto del mundo, al año. Y en las cuales las exportaciones colombianas al mundo son más del 5%. Hay unas oportunidades de mediano plazo, que también tiene unos supuestos. Y hay unas oportunidades de largo plazo que ya necesitan transformación productiva. ¿Qué encontramos ahí? Que en agroindustria tenemos 18 sectores, en manufacturas 28, en prendas 9, para un total de 55 sectores con grandes oportunidades en el mercado de México. Entonces, viendo, teniendo eso en mente, en servicios, animación digital es importante, software para hospitales, soluciones para prevención de lavado de activos, programas de e-learning institucional, desarrollos de software a la medida, pruebas de software. En agroindustria, todo el tema de confitería, frutas y hortalizas procesadas y licores. En manufacturas cosméticos, kitchen and dinnerware, muebles y decoración. Y en prendas de vestir, trajes de baño, accesorios coordinados con alto diseño y jeans wear. Finalmente, casos de éxito en México. Hay marcas como Corona, Biofilm, Leonisa, Vestimundo, Estudio F, Acef, Protela, Proquinal, Prever, Alcal, Kuala y Fabricato. ¿Qué tienen en común todas estas marcas? Pues tienen en común que todas tienen presencia local en México y por eso son exitosas en ese mercado. Finalmente, el tema de turismo que es muy importante para Colombia. Las tendencias del turismo mexicano, digamos, que no son muy diferentes a las tendencias de exportaciones que acabamos de ver. Sin embargo, el mexicano es un viajero compulsivo. En este momento viaja mucho a Estados Unidos, pero está empezando a mirar para Sudamérica. Y el destino de Colombia no es ajeno a ellos, porque son unos consumidores de turismo que les gusta la naturaleza, les gusta la historia, les gusta sol y playa, les gusta la diversidad ambiental. Y Colombia ofrece todo eso con una condición que es muy importante para el mercado mexicano y es que tenemos costumbres parecidas y ellos se sienten cómodos cuando vienen a Colombia. Entonces, ahí hay una inmensa oportunidad porque es una población de altos ingresos, les gusta viajar con comodidad, les gustan los destinos de Colombia. Entonces, ahí tenemos una oportunidad muy importante. ¿Cuáles son los factores competitivos de Colombia, además de los que ya hemos mencionado? Es un destino accesible. Colombia no requiere visa para que los mexicanos vengan. Tenemos una infraestructura hotelera buena, cómoda, interesante. Los productos y destinos, tanto para corporativo como para vacacional, son atractivos para ellos. Y finalmente, vuelvo y reitero, el mexicano se siente muy cómodo en Colombia, por lo tanto, para el tema del turismo tenemos allí unas muy importantes y grandes oportunidades. Señor y señora empresario mexicano, Colombia es un país de muchas oportunidades para sus negocios. En Colombia usted va a encontrar una diversidad muy amplia de productos, tanto en manufactura, como en prendas de vestir, como en agroindustria y como en servicios. Colombia es un mercado que ofrece alta calidad y durabilidad de los productos, que es competitivo en precios, está cerca de México. Hay una conectividad muy importante, tanto por vía marítima como por vía aérea con México. Y lo más importante y fundamental, usted siempre se va a sentir cómodo haciendo negocios con Colombia y en Colombia y con los colombianos. Como quiera que tenemos una muy estrecha relación histórica en la cual nuestras costumbres provienen de las mismas ramas y por eso nos entendemos mucho más fácil. Bueno chicos, hasta aquí este video. Acabamos de ver y escuchar al consultor Juan Carlos Grillo Posada, un sudamericano que analiza la economía de México y que resalta la economía mencionando que México exporta el 80% de sus productos a los Estados Unidos. En fin, nombra varias características que tiene México, que tiene una economía excelente, que son varios países que quieren invertir. No solamente eso, sino que se mueven muchísimas marcas nacionales e internacionales. Menciona que es importante conocer el mercado mexicano cuando vayas a invertir. Dice que hay que conocer muy bien el mercado, que hay que establecer mejores relaciones comerciales, mejores relaciones sociales. Que lo interesante de tener muy buena relación también con sus clientes, no solamente comunicarse a través de correo electrónico, a través del WhatsApp, a través de una llamada, sino que estar constantemente en comunicación con sus clientes. Dice la importancia de adaptarnos al mercado mexicano, más no esperar que el mercado se adapte a nosotros. Son consejos muy buenos para todos los sudamericanos que quieran invertir en México, que quieran tener oportunidades y ser exitosos. También quería comentarles que varias de estas cifras ya están desactualizadas. Aquí en la descripción les voy a dejar la actualización de algunas de ellas. Y es porque él mencionaba que México tiene 12 tratados de libre comercio con 40 países. En la actualidad, México ya tiene 13 tratados de libre comercio con 50 países. Esto es muy importante para la economía de México. Ayuda al desarrollo y al crecimiento del país. Y todos estos consejos que da este sudamericano son muy importantes en el momento de invertir en México, en el momento de buscar oportunidades, de tener una mejor relación con este mercado que es tan importante en el mundo. Bueno chicos, hasta aquí este video. Espero que les haya gustado. Les mando un gran abrazo y nos vemos mañana en un próximo video. Bye.